Repito rapidito. Tamara Adrián, María Corina Machado, Luis Farías, Gloria Pino, Delsa Solórzano, César Pérez Vivas, César Almeida, Carlos Prosperi, Andrés Velázquez y Andrés Caleca. Estos son los candidatos. Usted vota por el que usted quiera. Y al final, como decía antes, es un embudo, entran todos ellos y sale uno solo. Y el que gane, con ese vamos. Con ese vamos de candidato, pues. Entonces, queridos hermanos, hay que participar. Hay que participar porque hay una constitución que nos da el derecho a la participación. Hay una constitución que nos da el derecho al sufragio activo y al sufragio pasivo. El sufragio activo es cuando tú puedes ir a votar y eliges. Y el sufragio pasivo es cuando tú puedes ser elegido.